Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a Ecos de la Biblia. Por primera vez en siglos, un descubrimiento impactante ha sacudido al mundo cristiano. La tumba de Jesús ha sido descubierta en Jerusalén, revelando secretos que han desconcertado a generaciones. ¿Qué significa este descubrimiento para nuestra fe y nuestra historia? Imagina por un momento, una tumba, que los arqueólogos y científicos afirman que pertenece a Jesús. Para los creyentes, este hallazgo no sería una sorpresa, sino una confirmación de lo que ya sabemos por fe. La Biblia nos habla de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, y este descubrimiento reafirma la base histórica de nuestra fe. Un descubrimiento así puede fortalecer nuestra fe y atraer a quienes buscan evidencias físicas para creer en los relatos de la Biblia. Pero no olvidemos que el núcleo de nuestra fe sigue siendo la resurrección. La tumba vacía simboliza la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna. Este descubrimiento nos invita a reflexionar sobre nuestra relación personal con Jesús. ¿Cómo vivimos nuestra fe en el día a día? Pues bien, queridos hermanos, obreros han destapado la loza de mármol sobre la tumba. El historiador Eusebio mencionó que la loza fue colocada para cubrir la tumba donde fue enterrado Jesús. Tras muchos siglos de búsqueda en distintos lugares, los científicos finalmente encontraron pruebas que confirman la ubicación del lugar donde fue sepultado Jesús. En el interior de la tumba descubrieron valiosos conocimientos que ofrecen respuestas a antiguos misterios que han desconcertado a generaciones. ¿Dónde se encontraba esta tumba? ¿Qué escalofriantes secretos se esconden en sus profundidades? ¿Encontraron los restos de Jesús? Vamos a responder estas preguntas ahora mismo. Recientemente, investigadores realizaron un fascinante descubrimiento en la iglesia del Santo Sepulcro, en la zona central de Jerusalén. Durante muchos años, esta iglesia ha sido un importante destino para cristianos de todos los rincones del planeta que peregrinan a este lugar sagrado. Según los relatos del Nuevo Testamento, Jesús fue crucificado en el Gólgota, a menudo llamado el lugar de la calavera. Este lugar, que se cree que era una antigua cantera de piedra fuera de las murallas de la ciudad, tiene un profundo significado en la historia cristiana. Alrededor de una década después de la muerte de Jesús, se construyó una nueva muralla que cercó la zona donde Jesús fue crucificado y enterrado dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. Esto explica por qué la iglesia del Santo Sepulcro se alza hoy dentro de la ciudad vieja. Durante la época romana, era común que se construyeran templos dedicados a diversos dioses y diosas del panteón romano en las ciudades del imperio, incluyendo Jerusalén. Fue en este contexto que el templo a Venus se construyó en Jerusalén durante el periodo en que el imperio romano aún practicaba el paganismo. En este tiempo, la adoración de dioses y diosas romanos estaba extendida en todo el imperio. Venus era considerada la diosa del amor, la belleza, la fertilidad y el deseo, y tenía varios templos dedicados a su culto en distintas partes del imperio. Aunque Jerusalén es un lugar con profundo significado religioso para el judaísmo, el cristianismo y más tarde, el islam, durante la dominación romana, los romanos establecieron templos paganos como parte de su esfuerzo por integrar las culturas y religiones locales bajo el dominio romano. Pues bien, el emperador romano en ese tiempo, Constantino primero se convirtió al cristianismo después de su victoria en la batalla del puente Milvio, en el año 312 d.C. Según la tradición, tuvo una visión antes de la batalla, en la que vio el símbolo del crismón, es decir, el monograma de Cristo, y escuchó una voz que decía, In hoc signo vinces, lo que significa, en este signo vencerás. Esta experiencia influyó significativamente en su decisión de adoptar el cristianismo. Pero, ¿por qué esto nos concierne ahora mismo? Pues bien, según los relatos, Constantino primero ordenó la demolición de un templo dedicado a Venus en Jerusalén para construir una iglesia. Durante la demolición, los obreros descubrieron una tumba que se creía era la de Jesús. Los peregrinos que visitaban la iglesia del Santo Sepulcro subían primero por una escalera desde la calle principal de Jerusalén, el Cardo. Luego, pasaban por varias secciones, como un atrio, una basílica y un jardín sagrado donde estaba la roca del Gólgota, antes de llegar al Santo Sepulcro propiamente dicho. Al principio, la tumba excavada en la roca estaba expuesta a la intemperie, pero más tarde se construyó un pequeño edificio para protegerla. Todo el complejo estaba ricamente adornado, como describe Eusebio de Cesarea, biógrafo de Constantino, así como en obras de arte de principios del siglo V en Roma y en el mapa de mosaicos de Madaba del siglo VI. Las excavaciones modernas también han arrojado luz sobre su rica decoración. En el año 326, Elena, madre de Constantino, emprendió un viaje a Jerusalén. Cuenta la leyenda que durante su peregrinación, tropezó con lo que se creía era la cruz en la que Jesús fue crucificado. A principios del siglo V, el descubrimiento de la verdadera cruz se hizo ampliamente conocido. Posteriormente, en el año 614, se produjo una tragedia cuando un ejército persa arrasó la iglesia y se apoderó de la verdadera cruz. Sin embargo, en 631, el emperador bizantino Heraclio consiguió negociar su devolución. Tras la conquista árabe en 638, la vida de los cristianos en Jerusalén siguió siendo relativamente pacífica, prevaleciendo la tolerancia. Luego, en el siglo X, una cueva bajo las ruinas de la basílica se convirtió en la capilla de la invención de la cruz. Sin embargo, tres siglos después de la conquista árabe, se produjeron cambios significativos, transformando la entrada de la basílica en una mezquita. Lastimosamente, en el año 966, un incendio provocado por protestas anticristianas destruyó la cúpula de la iglesia. Luego, en 1009, el califa Fatimí al-Hakim ordenó la destrucción total de la iglesia. Sin embargo, el emperador bizantino Constantino IX Monomachos financió su reconstrucción, aunque con algunos cambios en el diseño, como una nueva entrada en el lado sur. Finalmente, durante la mayor parte del siglo X, los gobernantes musulmanes de Jerusalén trataron bien a los peregrinos cristianos. Pero después de que los turcos celiúsidas tomaron el control de la ciudad en 1077, comenzaron a circular rumores de que los peregrinos cristianos estaban siendo maltratados y se les negaba la entrada a la iglesia. El deseo de recuperar los lugares sagrados, en particular el Santo Sepulcro, desempeñó un papel importante en la motivación de la Primera Cruzada, que tuvo lugar entre 1096 y 1099. Tras la toma de Jerusalén por los cruzados en 1099, los relatos de testigos oculares describen cómo los supervivientes del viaje rezaban en la iglesia del Santo Sepulcro, que era inusual porque carecía de techo en aquella época. En los 50 años siguientes, la iglesia de Constantino Monomachos fue objeto de una amplia reconstrucción. Aunque su trazado original permaneció intacto, la iglesia se transformó en una catedral inspirada en las iglesias occidentales. El jardín que rodeaba la iglesia se convirtió en la Basílica de los Cruzados y se dedicó una capilla independiente a la Roca del Gólgota. La iglesia del Santo Sepulcro se volvió a consagrar el 15 de julio de 1149, exactamente 50 años después de que la primera cruzada capturara Jerusalén. Sin embargo, los trabajos de construcción continuaron durante varios años después de este acontecimiento. No obstante, la iglesia se parece mucho a la que los visitantes ven hoy. Debido a la afluencia de peregrinos, se tomaron medidas para controlar la entrada y la circulación en el interior de la iglesia, como demuestran las puertas gemelas que aún pueden verse. Los dinteles finamente tallados, por los que antes pasaban los peregrinos, se trasladaron al Museo Rockefeller de Jerusalén tras un terremoto en 1927. Tras la reconquista musulmana de la ciudad en 1187, se selló una de las entradas a la iglesia. A pesar de los periodos de dominio musulmán, los peregrinos aún podían visitar el lugar, y los líderes occidentales intentaron negociar para asegurarse los derechos de acceso. Este lugar estuvo protegido durante mucho tiempo, hasta que los arqueólogos lo encontraron inesperadamente, desvelando el lugar de enterramiento de Jesús. En el interior de la tumba, encontraron algo sorprendente. Antiguo mortero yacía bajo la piedra donde se cree que Jesús fue depositado. Este mortero data de la época en que el emperador Constantino gobernaba el imperio romano. Este descubrimiento añade peso a las historias transmitidas a través de la historia sobre el lugar donde los cristianos creemos que Jesús fue enterrado. Constantino tenía la misión, inspirada por una llamada divina, de encontrar el lugar sagrado donde reposaba Jesús. Buscaron incansablemente hasta llegar a Jerusalén, donde creían que podría encontrarse la tumba. Su viaje los condujo a un antiguo templo romano, posiblemente dedicado a Venus, la diosa del amor. Este fue un momento importante en su búsqueda porque estaban frente a un lugar histórico que prometía revelar muchos secretos. El antiguo templo romano, que había estado allí por siglos, se convirtió en el centro de su exploración. Querían encontrar la tumba sagrada que creían que estaba escondida dentro de sus muros. El templo había sido un símbolo de la antigüedad durante mucho tiempo, pero finalmente fue cuidadosamente desmontado para descubrir los secretos ocultos bajo sus piedras milenarias. La excavación descubrió una tumba tallada suavemente en los ásperos bordes de una cueva de piedra caliza. El momento en que revelaron el interior de la tumba marcó un punto importante en la historia. La cueva natural, considerada ahora un espacio sagrado, fue desmantelada en su parte superior para dejar al descubierto su sagrado interior. Este monumental descubrimiento condujo a la creación del edículo, una estructura protectora alrededor del espacio sagrado que preservaba la esencia de la revelación divina. Entre los muros sagrados de la tumba, que se cree alberga los restos de Jesucristo, destaca un elemento, una larga repisa, a menudo denominada lecho funerario. Según la tradición, aquí es donde se depositó tiernamente el cuerpo de Jesús tras la crucifixión, invitando a contemplar las profundas implicaciones de ese momento tan significativo en el cristianismo. Explorando los complejos detalles de la tumba, descubrimos algo fascinante, una similitud con las tumbas de los judíos ricos que vivían en Jerusalén durante el siglo I. Estas tumbas, talladas en robustas cuevas de piedra caliza, a menudo contaban con estantes y nichos, como si compartieran una idea común de cómo honrar a los difuntos. El lecho funerario no es solo una estructura física, tiene un profundo simbolismo unido a la historia espiritual del cristianismo. Representa el lugar de descanso final, testigo silencioso de acontecimientos de gran importancia. Al examinar el mármol que cubre el lecho funerario, se despliega una capa de historia. Este mármol, que se cree que fue cuidadosamente colocado no más tarde de 1555, nos habla del paso del tiempo. Los indicios históricos apuntan a que podría haber estado allí incluso antes, posiblemente a mediados del siglo X. A lo largo de la historia, los relatos de los peregrinos han hecho eco en el mundo entero. Estos detalles conectan la antigüedad con la actualidad a través del respeto mostrado por peregrinos y creyentes. Veamos ahora los descubrimientos científicos sobre el mortero hallado en la tumba de Jesús. Un equipo de científicos, dirigido por la supervisora científica jefe Antonia Moropoulou, exploró los impactantes secretos de la antigüedad y dató muestras de mortero tomadas de distintas partes de la estructura protectora de la tumba. Lo que descubrieron conmocionó al mundo. El mortero, una reliquia que forma parte de la historia de la arquitectura, se convirtió en el centro de su investigación. El mortero es una mezcla de cemento, cal, arena y agua, utilizada para unir piedras o ladrillos en la construcción. Es un material común en la arquitectura antigua y moderna. Al analizar muestras de varios puntos del edículo mediante la datación por radiocarbono, intentaron desvelar los antiguos secretos ocultos en el mortero. Los últimos resultados arrojan nueva luz sobre la cronología de la construcción del edículo. El descubrimiento de que la loza inferior, una parte crucial de la estructura sagrada, fue probablemente cementada a mediados del siglo I, añade otra capa de significado histórico a este monumento sagrado. La confirmación de la implicación de Constantino en la construcción del edículo tiene un profundo significado para los eruditos e historiadores centrados en desvelar la misteriosa historia de este lugar sagrado. El marco temporal de mediados del siglo I ofrece una mirada al pasado, conectando el desarrollo arquitectónico del edículo con la historia del imperio romano. Los científicos utilizaron un método avanzado llamado luminescencia, ópticamente estimulada para datar las muestras de mortero sagrado del edículo, lo que les permitió determinar cuándo se expuso a la luz por última vez el sedimento de cuarzo crucial para el mortero. Esta técnica desvela con precisión detalles del tiempo. Las muestras de mortero se examinaron minuciosamente en dos laboratorios distintos, cada uno de los cuales contribuyó de forma independiente a la búsqueda de claridad sobre la cronología mediante la OSL. Los investigadores intentaron descubrir la historia almacenada en el sedimento de cuarzo, estudiando cómo se exponía a la luz con el tiempo. Mediante análisis científicos guiados por métodos de datación precisos, los investigadores pudieron descifrar las huellas cronológicas dejadas por diferentes constructores y restauradores. Un descubrimiento significativo se produjo cuando examinaron el mortero de la entrada de la tumba, que llevaba la firma del siglo X. Esto coincide con un periodo crucial de la historia de los edículos, la cuidadosa reconstrucción tras su destrucción en 2009. Los hallazgos ponen de relieve la resistencia de quienes trabajaron incansablemente para preservar este espacio sagrado, mostrando su dedicación a través de cuidadosos esfuerzos de reconstrucción durante el siglo X. La tumba que hoy desvela el misterio de Jesús recibe visitas diarias de millones de peregrinos y es custodiada por sacerdotes de diversas confesiones cristianas, siguiendo estrictas normas que se remontan a la época otomana. Aparte de la iglesia del Santo Sepulcro, hay otros seis lugares en Jerusalén en los que se cree que podría haber estado enterrado Jesús. Pero, ¿cuál es el verdadero lugar? Uno de ellos es la tumba de la familia Talpiot, situada en torno al sitio de la ciudad vieja de Jerusalén. Descubierta en 1980, recibió gran atención tras el documental de Discovery Channel de 2007, La tumba perdida de Jesús, producido por James Cameron y dirigido por Simcha Jacobovici. En el interior de la tumba de Talpiot, los arqueólogos hallaron diez osarios o cajas de huesos, con nombres como Jesús, María y José. De especial interés, era un osario con la inscripción Mariemene, que se cree pertenecía a María Magdalena, lo que sugiere una posible conexión marital con Jesús. Otros dos osarios contenían nombres que sugerían lazos familiares con Jesús, Judas, hijo de Jesús, y Jesús, hijo de José, lo que llevó a especular que Jesús y María Magdalena podrían haber tenido un hijo llamado Judas. Sin embargo, los estudiosos sostienen que nombres como Jesús, José y María eran comunes en la Judea del siglo I a.C. Por tanto, su presencia no prueba necesariamente una conexión con las figuras bíblicas. Es posible que los cineastas Cameron y Jacobovici hayan interpretado estos nombres con demasiada fuerza, ya que eran nombres populares de la época y podrían no indicar ninguna conexión directa con Jesús y su familia. Los partidarios del hallazgo de Talpiot sostienen que las pruebas de ADN no mostraron ningún vínculo materno entre Jesús y Mariemene, una afirmación que el documental de Discovery Channel sugiere que apoya su teoría del matrimonio entre ambos. Sin embargo, los críticos señalan la posibilidad de una relación paterna, como padre e hija o abuelo y nieta. El erudito James Tabor sugiere que el famoso Santiago, conocido como el hermano de Jesús, podría haber sido enterrado en la tumba de Talpiot, indicando un vínculo familiar con Jesús de Nazaret. Pruebas químicas financiadas por el cineasta Simcha Jacobovici sugieren una conexión entre el Osario de Santiago y la tumba de Talpiot, basada en oligoelementos hallados en el suelo de Jerusalén Este. A pesar de lo convincente de la historia, algunos cuestionan la fiabilidad de los resultados debido al pequeño tamaño de la muestra utilizada en las pruebas. Además, hay dudas sobre el origen del Osario de Santiago, ya que su aspecto no coincide con el de los demás Osarios hallados en la tumba de Talpiot. Cabe señalar que los eruditos entrevistados para el documental, excepto James Tabor, han expresado su preocupación por la forma en que se retrataron y tergiversaron sus declaraciones. Esta diferencia hace que sea importante cuestionar las conclusiones de los realizadores. En términos sencillos, los que apoyan la idea de la tumba de la familia Talpiot no han explicado de forma convincente un gran problema. Si la familia de Jesús procedía de Galilea, ¿por qué iban a tener una tumba familiar en Jerusalén? La arqueóloga Jody Magnus aclara que durante la época de Jesús, solo las familias ricas utilizaban tumbas excavadas en la roca y la tradición de trasladar posteriormente los huesos a Osarios. Si la familia de Jesús era más modesta en Galilea, probablemente elegirían una tumba normal. Magnus también señala que los nombres que figuran en los Osarios de las tumbas de Talpiot sugieren que eran de Judea, donde a la gente se la conocía por su nombre y el de su padre, no como en Galilea, donde se les identificaba por su nombre de Pila y su ciudad natal. Es como resolver un simple rompecabezas. Las piezas no coinciden con la imagen de Galilea. Otro posible lugar de enterramiento de Jesús es la tumba del jardín, que ganó popularidad en 1883 gracias a Charles Gordon, lo que le valió el sobrenombre de tumba de Gordon. Su atractivo reside en su tranquilo entorno ajardinado, que atrae a muchos turistas, especialmente cristianos evangélicos, deseosos de visitar el lugar donde se cree que fue enterrado Jesús. La historia de la tumba del jardín está llena de métodos de identificación cuestionables, como la creencia de Gordon de que Jerusalén parecía un esqueleto con la colina del cráneo como cabeza. Hay un caso de deshonestidad con Ron Wyatt, afirmando falsamente haber encontrado el arca de la Alianza cerca. Para añadir más dudas, no se han encontrado tumbas del periodo del segundo templo en las cercanías. El arqueólogo Gabriel Barcai estudió el complejo funerario que alberga la tumba del jardín y llegó a la conclusión de que data de la Edad de Hierro, en torno a los siglos VII u VIII a.C. Su estilo arquitectónico se asemeja más a las tumbas del periodo del primer templo. Esto significa que, contrariamente a lo que dice Juan capítulo 19, versículo 41, la tumba del jardín no era una tumba nueva en la que nadie hubiera sido enterrado antes. Ya tenía más de 600 años en la época de Jesús. Desafortunadamente, para los investigadores que buscan el lugar de entierro de Jesús, esta tumba ha sido descartada como posible ubicación. Otro lugar sugerido como lugar de enterramiento de Jesús es la tumba del Sudario, situada en el Valle del Cedrón. Su autenticidad histórica es objeto de debate, pero ha llamado la atención por su proximidad al jardín de Getsemaní y por estar vinculada a una tradición sobre José de Arimatea. La tumba está excavada en la roca, un estilo habitual en las tumbas de la antigua Judea. Se cree que es importante porque podría estar relacionada con los acontecimientos que rodearon la crucifixión y el entierro de Jesús. La tradición dice que se llama la tumba del Sudario, porque allí se encontró un antiguo Sudario o paño funerario. Aunque algunas tradiciones creen que está relacionada con José de Arimatea, quien según el Nuevo Testamento, dio sepultura a Jesús tras su crucifixión, otras lo ponen en duda. Hay pocas pruebas arqueológicas que apoyen la idea de que la tumba del Sudario es donde fue enterrado Jesús y los expertos tienen opiniones diferentes sobre su exactitud histórica. A pesar de las incertidumbres, la gente se siente atraída por este lugar por su significado religioso y los misterios que rodean su conexión con el entierro de Jesús. Sigue considerándose una parte importante del rico tapiz de tradiciones y creencias sobre el lugar donde fue enterrado Jesús. La iglesia Dominus Flevit es otro lugar que algunas tradiciones relacionan con el entierro de Jesús, aunque no se cree que sea la tumba real. Situada en el Monte de los Olivos de Jerusalén, ofrece una vista impresionante de la ciudad vieja. Su nombre significa «El Señor lloró» en latín, conmemorando la tradición de que Jesús lloró sobre Jerusalén desde este lugar. Diseñada por el arquitecto italiano Antonio Barluzzi, la iglesia tiene forma de lágrima para simbolizar las lágrimas de Jesús. Su arquitectura única y su vista panorámica la convierten en una parada fascinante para los visitantes que exploran los lugares sagrados de Jerusalén. Junto a la iglesia Dominus Flevit hay una tumba excavada en la roca que, según algunas tradiciones, se asocia a José de Arimatea, el hombre que proporcionó a Jesús una tumba tras su crucifixión. Aunque la iglesia Dominus Flevit no es tan famosa como la del Santo Sepulcro, sigue teniendo importancia espiritual en el Monte de los Olivos, un lugar relacionado con muchos acontecimientos bíblicos. Aunque no se acepta ampliamente que sea el lugar donde Jesús fue enterrado, la iglesia sigue siendo un lugar significativo lleno de historia, bella arquitectura y relatos religiosos de la época de Jesús. Algunos creen que la tumba de la Virgen María y la tumba de José de Arimatea son también posibles lugares de enterramiento de Jesús. La tumba de la Virgen María, situada en el Valle del Cedrón, se asocia tradicionalmente con el entierro de la Madre de Jesús. Los peregrinos y visitantes acuden a este lugar porque creen que tiene un significado en la historia cristiana. Aunque las pruebas históricas de su conexión con María son limitadas, la gente se siente atraída por esta tumba debido a su respeto por María y a las historias transmitidas por la tradición cristiana. José de Arimatea, mencionado en el Nuevo Testamento, es conocido por haber proporcionado su tumba para el entierro de Jesús. La ubicación exacta de la tumba de José varía según las creencias. Algunos dicen que está en el Valle del Cedrón, mientras que otros señalan otros lugares. Estas diferentes afirmaciones se suman al misterio que rodea la búsqueda del lugar donde descansa José tras su importante papel en el entierro de Jesús. Ambas tumbas están rodeadas de devoción religiosa e historia y ofrecen a los creyentes la oportunidad de conectarse espiritualmente mientras las exploran. Las historias relacionadas con estos lugares se entretejen en el tejido más amplio de la fe cristiana, invitando tanto a peregrinos como a historiadores a profundizar en los relatos transmitidos de generación en generación. La búsqueda del lugar exacto donde fue enterrado Jesús sigue intrigando a quienes se interesan por los aspectos históricos y espirituales de su sepultura. En 2017, un equipo de expertos se embarcó en un ambicioso proyecto para restaurar la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Este lugar es venerado por los cristianos como el sitio donde Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado. La Iglesia tiene una historia compleja ya que ha sufrido múltiples innovaciones y alteraciones a lo largo de los siglos, lo que la convierte en objeto de fascinación para historiadores, arqueólogos y creyentes por igual. El principal objetivo del proyecto de restauración era reforzar el edículo, un pequeño santuario que alberga la tumba de Jesús dentro de la Iglesia. Esto se debe a que con el tiempo la estructura empezó a mostrar signos de deterioro, como grietas en las paredes de mármol e inestabilidad en los cimientos. Para garantizar la conservación de este lugar sagrado, los expertos planificaron y ejecutaron cuidadosamente una restauración. Pocos saben esto, y es que sorprendentemente, mientras trabajaban en el refuerzo del edículo, el equipo de especialistas hizo un descubrimiento inesperado y notable. Mientras retiraban con delicadeza el revestimiento de mármol de la cámara interior de la tumba, descubrieron una cámara previamente sellada dentro de la propia tumba. Esta cámara oculta había permanecido intacta y oculta durante siglos, completamente olvidada hasta ahora. La revelación asombró a la comunidad arqueológica y añadió una nueva capa de misterio a la historia de la Iglesia del Santo Sepulcro. Al parecer, la cámara sellada había sido cerrada durante una renovación del edículo en 1555, un hecho que se había perdido con el tiempo. Aunque la cámara recién descubierta no contenía restos humanos ni artefactos significativos, su presencia puso de relieve la naturaleza siempre cambiante de la Iglesia y las capas de historia ocultas bajo sus muros sagrados. Arqueólogos e historiadores no tardaron en darse cuenta de la importancia de este descubrimiento. Este inesperado descubrimiento despertó un renovado interés por el pasado de la Iglesia y por la búsqueda constante para comprender su intrincada historia. Hemos llegado al final de nuestro viaje espiritual y espero que este video te haya brindado una nueva perspectiva sobre el increíble descubrimiento de la tumba de Jesús. Ha sido un privilegio compartir contigo estos hallazgos que nos conectan aún más con nuestra fe. Me encantaría saber qué opinas, cómo impacta este descubrimiento en tu vida espiritual, qué te ha inspirado más. Comparte tus pensamientos en los comentarios y así podremos seguir creciendo juntos en nuestra fe. Gracias por acompañarme hoy. Si te ha gustado el video, dale un like y suscríbete al canal para más contenido que fortalezca nuestra fe cristiana. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Amén.